La batalla cultural que estamos viviendo actualmente nunca antes la vivimos. Hoy, como siempre, pululando por Twitter, me topé con esto. ¿Saben lo que es esto? Esto es la baldosa donde están las huellas de las manos de J.G. Rowling, las manos con las que escribió los primeros borradores de sus historias. Cuando no tenía un peso, y que terminó convirtiéndose en una de las mujeres más poderosas de Reino Unido. Convirtiendo una generación entera de niños y niñas en lectores. Son manos que forjaron que se haya puesto tan de moda la literatura juvenil a partir de fines de los 90 y toda la primera parte de los 2000. Todos querían ser como Harry Potter. Hasta ahora mismo Disney intenta con películas horrendas como Artemis Fowl instaurar esta franquicia del niño elegido con mundo mágico y criaturas mágicas y esas huevas. Y hoy me topo en Twitter con que las huellas de J.G. Rowling fueron vandalizadas con pintura roja y le dejaron una banderita puesta ahí. Muy acomodadita la bandera. Esa bandera, hay banderas para todos los géneros y para todas las orientaciones y todo. Esta bandera que estamos viendo, que es la que está ahí, es la bandera correspondiente a la comunidad trans. Hay dos lecturas que tengo que hacer por esto. Primero, como les dije, la batalla cultural es esto. Y por otro lado, me parece que esto hace quedar mal incluso a las personas trans. Yo conozco miembros de la comunidad LGBT que por ahí les molestan un poco las cosas que dicen J.G. Rowling. Pero ni en pedo le harían esto a un monumento a ella. Ni en pedo, porque el respeto va más allá. Es como un respeto que se le tiene. Ni en pedo, por ahí agarran y despotrican un poco que sí, que sí, que no, que sí, que no. Pero esto no lo hizo una persona que represente a la comunidad trans solamente por poner una banderita en un lugar. No representa nada. Fue un pelotudo o un pelotude, un epelotude, digamos, que fue a hacer esta imbecilidad y dejó una banderita. Como adjudicándose la causa. Un acto terrorista. Mirá, mirá el daño que provoco y me lo adjudico en nombre de la bandera trans. Este es el problema de izar banderas demasiado rápido. Este es el problema de convertir todo en una puta bandera y en una causa por la cual ir a batallar. Una orientación sexual. Una orientación sexual tiene que tener una actitud vandálica y adjudicarse algo como si fueran un partido político. Me estás cargando. Es una orientación sexual. Es como que yo mañana quiera hacer la coalición de combatientes en contra de la naná en la pizza. No puedo hacer una ideología en base de cómo me gusta la pizza, si con ananá o sin ananá. Es lo mismo. Las preferencias sexuales es lo mismo. Es según si te gusta o lo que no te gusta o lo que sí te gusta. No tiene que ser más trascendente que eso. ¿Qué carajo me tiene que alterar a mí en la vida, en la sociedad, si a algunas personas les gusta el jijí o la misma jaja? Les pido por favor que no salgan a matar o atacar a personas que de verdad sean de la comunidad LGBT o de la comunidad transgénero. Porque no, ya les digo, no representa a nadie. Y esto lo único que busca, perdón, lo único que logra, no lo único que busca. Yo qué mierda sé lo que busca esta gente. Pero lo que logran es ahondar peor la grieta. Son unos pelotudes. ¿Cómo vas a hacer eso? Y aparte, aparte de todo lo que les acabo de decir, vuelvo al principio. ¿Cómo le vas a faltar el respeto a un monumento a J.K. Rowling? A una mina que hizo tanto por la cultura británica, exportándola a nivel mundial. ¿Cuánta guita hizo ganarle a las editoriales británicas esta mina? ¿Cuánta guita, cuánto prestigio ganó a nivel mundial? ¿Vos qué te pensás que los poderes del Reino Unido no toman esas cosas en cuenta? ¿Por qué te pensás que a los roqueros los nombran caballeros? ¿Por qué son nobles y caballerosos? No, boludo, porque han generado trillones de ganancia a nivel mundial vendiendo discos, vendiendo la cultura que el rock en otros países se escuche en inglés. Por eso los premian de esa forma. Y lo mismo con J.K. Rowling. Así que esto ya de por sí es una forrada. Seas transo, seas quien seas. Porque ¿saben qué? Aparte y de todo, la mina tiene derecho a opinar lo que se le cante el orto. Puede no gustarte lo que diga. Puede caerte mal. Pero tiene un punto. Tiene un punto y tiene una perspectiva de las cosas. Y hay que respetárselo. Porque supuestamente tenemos que aceptar la diversidad. Y la diversidad es también diversidad de ideas. Y qué casualidad que esto ocurra cuando hace horas nada más. ¿Cuántos días pasó desde que J.K. Rowling y otros 150 autores, entre ellos Margaret Hartwood y Noam Chomsky, para que no me digan que después son... Ay, no, habrán sido puros fachos de derecha los que firmaron. No. No necesariamente. Firmaron esa carta contra la cultura de la cancelación. A favor de la libertad de expresión. De decir, no nos convirtamos en lo que justamente condenamos. En los quemalibros, en los nazis. En lo peor de la derecha más recalcitrante y oscura. Y se están convirtiendo en eso, en gente totalitaria. Donde el otro es el enemigo. Y ahora le hacen esto. O sea, publicaron la carta hace un par de días. Y ahora esto. ¿Qué más pruebas puedo traer por este fin de semana de que estamos viviendo una batalla cultural? Que no es con tiros. Es con insultos. Es con cancelaciones. Es con scratches. Es con difamaciones. Es con juicios por difamaciones. Por libertad de expresión. Por manejo de información. Por qué mensaje metemos en las películas. Por ahí van los tiros. No tanto. No es más como antes con las bombas. Santi nos dice... La expropiación autoral es una moralina cobarde. Quienes la proponen quieren estar en el terreno moral alto. Sin sacrificar el enorme ingreso que deja Harry Potter. O sea, quedar bien con Dios y con el diablo. Pero claro. Olvídate. Ahora, aparte de que ella sea una mujer poderosísima y millonaria. Yo me pregunto, porque obviamente que uno no hace las cosas solo. ¿A cuánta gente J.K. Rowling hizo millonaria? ¿A cuántos editores? ¿Personas que trabajan en la industria editorial? ¿Personas que trabajan en el mundo del cine? ¿Tiene marcas que compran las licencias para vender productos de Harry Potter licenciados y se llenan de plata? ¿A cuánta gente benefició creando una marca con lo del mundo mágico? ¿Cuánto ha contribuido? ¿A cuántas causas benéficas dona esta mujer? Muchísimas. Que ni las menciona. ¿Y viene la boludea con esto? Porque la mina es feminista radical. Y bueno, lo siento. Es feminista radical, pero hay que bancársela. ¿Qué crees?